Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si había un fallo en el sello y Naruto obtenía los recuerdos de Asirama y habilidades? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 9. Tres años después la torre de Lokage, Konohagakure Shikamaru se paró frente a Lokage mientras leía la propuesta con ojos escrutadores. El Chunin no era más que inteligente, estaba siendo promocionado como un potencial prodigio táctico de la talla del Niida y Meraikage, el mejor táctico que jamás haya existido. Su ilustre padre Nara Shikaku lo asesoraba en los aspectos técnicos de las tácticas de batalla y había ascendido alto en esa estructura de mando. Sin embargo, no había ayuda para ello, no con el delicado equilibrio que mantenía unidas a las naciones. Los llamados novatos novenos se habían especializado en sus propias fortalezas, haciendo que su grupo de graduados fuera reconocido como el grupo de Genins más fuerte y talentoso desde que Uchiha Itachi se graduó. Algunos incluso habían nombrado a Hounin, pensó Shikamaru distraídamente mientras observaba a Lokage leyendo su informe. Neji había mantenido su reputación como el yuga más talentoso que jamás haya honrado a su clan cuando creó a Hounin solo dos años después de Genin. Yashi solía afirmar en el consejo que la pureza del Byakugan de Neji era similar a la del primero de su clan. Sus pensamientos fueron dejados a un lado cuando Tsunade lo miró con expresión considerada. Es una propuesta interesante, Shikamaru. Bastante audaz, me atrevería a decir. Sabes que Orochimaru se ha escondido en Oto con todos esos ninjas desaparecidos rodeándolo, no ha sido visto en los últimos tres años. Será una propuesta excepcionalmente difícil. Misión si se aprueba dijo Tsunade con severidad, mirando al Chounin. Eso es cierto, o Kagesama. Pero necesitamos que alguien se infiltre en Otogakure para adquirir información sobre sus defensas. Mi padre ha recibido información de que Orochimaru ha adquirido un batallón de ninjas iwa para reforzar la estructura del muro exterior. Akatsuki está construyendo sus fortalezas bastante lentamente, pero lo están haciendo con seguridad, afirmó. Tsunade asintió lentamente. Cierto. Orochimaru es reservado y astuto, y me temo que no está planeando nada bueno. ¿A quién sugerirías para ir a esta misión a Oto? Cualquier ninja especializado en sigilo serviría, o Kagesama dijo Shikamaru, pero su hecho se hizo más estricto cuando enfatizó, un equipo ideal estaría compuesto por Anbu, esta es una misión de muy alto nivel. Pero podríamos necesitar un clase S. Ninja para participar, me temo. Orochimaru es demasiado astuto para no anticipar tal intento. Los ninjas clase S escasean, Shikamaru dijo, Tsunade con acidez. Kakashi podría ser uno, pero su única responsabilidad por el momento es entrenar a Sasuke. La gente se reiría si comenzara a hacer misiones yo mismo. Realmente no hay nadie más capaz de manejar a Orochimaru en Konoha, excepto unos pocos muy selectos. ¿Qué pasa con Hiraiya-sama? Preguntó Shikamaru con curiosidad. No hemos tenido noticias de él ni de Naruto recientemente, parecen haber desaparecido de la faz de la tierra dijo Tsunade con frustración. Incluso Kusina no sabe nada, tiene las manos ocupadas con ese Mizukage, quiero ir y decirle a ese estúpido Kage algo de lo que pienso por mantener un pie fuera de la puerta durante tanto tiempo. Debemos conformarnos con el Raikage y Kumo, Okage-sama dijo Shikamaru. A pesar de que Kusina-sama hizo todo lo posible por traer a Mizu, a pesar de la amistad que el Mizukage profesaba con ella, Shikamaru negó con la cabeza. El pueblo de Mist estaba resultando ser el único comodín en todo el asunto. Estaban eligiendo la neutralidad en este momento. Creo que si dijo Tsunade. Akatsuki hará su movimiento pronto. Debemos estar listos para enviar equipos a Kumo en cualquier momento. El Ichibi debe ser protegido a toda costa, al igual que el Niibi. He recibido información. Lo más probable es que el ataque no sea grande. Escala. Se espera una emboscada. Puedo ayudar a predecir posibilidades de ataque, Okage-sama. Debería ayudar a que nuestro despliegue esté más enfocado, dijo Shikamaru. Tsunade asintió. Hazlo. Espero el informe dentro de tres días ordenó, y Shikamaru desapareció inmediatamente con un Shunshin. Corrió por las calles principales de Konoha hacia la biblioteca, saltando por encima de varios tejados mientras lo hacía. Su mente recorrió varios escenarios para resolver el problema que se le planteaba, considerando y rechazando varias posibilidades simultáneamente. Shikamaru. Gritó Yamanaka Ino, saltando hacia adelante desde su izquierda. Shikamaru se giró y saludó a su alegre compañero de equipo. Ino se detuvo frente a él y lo golpeó en la cabeza. Bueno. Ahí lo tienes. Pensé que íbamos a hacer una barbacoa con Choji, ya sabes, verlo devorar todo el restaurante, pero hemos estado esperando demasiado tiempo y simplemente no puedo soportar las rabietas de Choji. Estoy seguro dijo Shikamaru débilmente. Fue demasiado problemático, Ino lo interrumpió con una mirada furiosa. Hizo una pausa allí mismo, eliminando inmediatamente su triste excusa. Con un suspiro, siguió a su ex compañero de equipo hacia el único lugar que parecía frecuentar más que su propia casa. Sus sentidos shinobi entrenados captaron algo extraño mientras viajaba por la aldea. No había absolutamente ningún viento, pero los árboles en Konoha crujían indiscriminadamente. Ino lo miró con curiosidad y también notó lo mismo, era extraño. ¿Qué fue eso? Preguntó Shikamaru mientras el débil crujido parecía invadir Konoha cada vez más. Ino señaló a las calles, notando varias manchas tenues que cruzaban el pueblo hacia la puerta oeste. Los ojos de Shikamaru se abrieron como platos. Ambu. Y todos los Hounin de élite, susurró alarmado al ver a Mitarashi Anko, Gemma y Raido correr por la aldea. A su izquierda podía atrapar a Ova y su equipo corriendo a toda velocidad hacia la puerta. El susurro de los árboles aumentó tremendamente, cada árbol en Konoha parecía balancearse en su lugar y los ojos de Shikamaru se abrieron cuando pudo ver nuevas hojas brotar en la rama en la que estaba parado. De ninguna manera, dijo Ino, mirando las flores que florecían continuamente encima de ella. Los dos shinobi de Konoha parecieron quedarse quietos mientras sentían que una sensación de felicidad y pertenencia los invadía, y los árboles comenzaron a arrojar sus flores una temporada demasiado pronto. Escuchó a tres shunsins a su derecha y observó a Aburame Shino, Yuganehi y Rogle acercándose a él con expresiones urgentes. Shikamaru, Shikakusan solicita tu presencia en la puerta oeste. Todos los Hounin se están reuniendo allí, junto con los Ambu. Supongo que es una fuerza de invasores Shikamaru negó con la cabeza, sabía exactamente quién vendría y seguro que no eran invasores. Asintiendo con la cabeza, corrió hacia la puerta oeste con una sensación de euforía y esperanza mientras Konoha comenzaba a cubrirse de flores de todo tipo. La puerta oeste estaba repleta de filas y filas de Hounin y Ambu y pudo ver a su padre parado impasible a la derecha de Lokage. A la izquierda de Lokage estaban Ataque Kakashi y su actual aprendiz Luchiya Sasuke. Sasuke también había crecido enormemente, su habilidad estaba siendo promocionada en todos los sectores. Se sabía que el aprendiz de Kakashi había alcanzado el dominio del Sharingan, y su Shunshin era posiblemente la técnica más aclamada de su arsenal. Sasuke ya había completado varias misiones límite de rango S sin demasiado esfuerzo, y su iniciativa y habilidad le habían valido varios elogios. Shikamaru rápidamente se dirigió hacia Lokage y se sorprendió bastante al ver al novato 9 reunido con los Ambu. Cuando Ino y los demás fueron a unirse a ellos, se dirigió directamente hacia Lokage. Okage-sama, Tousan, ¿cuál es la situación? Preguntó secamente. Tsunade no dijo nada, solo señaló un lugar vacío frente a ellos a 100 metros. Todos los ojos de los Hounins y Sasuke estaban fijos en el mismo lugar, pero él no vio nada. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, una gran nube de humo blanco apareció en el lugar exacto que Tsunade había señalado, pero nadie parecía alarmarse en lo más mínimo. Shikamaru reconoció el fenómeno y frunció el ceño. Hola Tsunade. Se escuchó un grito dentro de la nube de humo, y Shikamaru frunció aún más el ceño. Esto fue demasiado problemático. Podía escuchar sonidos de tos dentro del humo y una voz que parecía estar tratando de hablar, pero fue cortada por la gran cantidad de humo blanco que flotaba por todas partes. Hiraiya, tu teatralidad es vieja al igual que tú, bufón dijo Tsunade con voz enojada mientras una figura alta con abundante cabello blanco se hacía visible. Más alarmante fue el hecho de que parecía estar haciendo un baile ridículo, saltando y cantando alabanzas a sí mismo. Un privilegio conocerme, el galante Hiraiya. Gritó mientras levantaba las manos en una pose que no era realmente sobrecogedora. A su derecha había otra figura, tan alta como él. Cuando el humo se disipó, Shikamaru pudo ver a un joven, tan poderoso como el propio Hiraiya. ¿Podrías avisarme antes de tirar esa bolita de humo? Preguntó el joven con voz frustrada. Ese humo tiende a ahogarme demasiado Toshio, y Shikamaru sintió el silencio absoluto de los Hounin de la aldea. Olvídalo, Gaki dijo Hiraiya. Nunca entenderás el significado de las entradas épicas. No tienes ni idea de cómo impresionar a tu audiencia hasta la sumisión. El joven se burló incrédulo y con una tos final levantó la cabeza para mirarlos a todos. Tsunade se acercó y susurró. Naruto, ¿eres realmente tú? Los nueve novatos también quedaron congelados por la sorpresa. El joven al lado de Hiraiya era la viva imagen de Namikaze Minato pero con diferencias. Era de constitución más robusta que el cuarto fallecido y mucho más alto. Un elegante cabello dorado caía hasta sus hombros, sujeto por la diadema de Konoha. Su rostro contenía gran parte de su padre, un rastro de su madre, y algo que no podía identificar. Los ojos verde bosque de Naruto parecían arder como brasas verdes, y Shikamaru apenas podía ver más allá del engaño. Pudo ver que Naruto había crecido enormemente y no se atrevía a adivinar cuánto. Oh, hola tosió tímidamente el joven, mientras Hiraiya le golpeaba la espalda. Oye, Sasuke. Veo que te has vuelto más fuerte, y míralos a todos exclamó, señalando furiosamente a cada uno de los novatos nueve. ¿Ya no son niños, eh? Simplemente lo miraron fijamente. Bueno, Dobe sonrió Sasuke. Kakashi sonrió como solo él podía, y Sasuke continuó. Veo que finalmente has comprendido el concepto de que las personas envejecen. Nunca pensé que tú, entre todas las personas, lo entenderías. Shikamaru no dijo nada mientras Hiraiya se reía de buena gana por la broma, y algunos Hounin también se reían. Incluso Tsunade sonrió y se volvió hacia los Anbu y Hounin reunidos con sus órdenes. La alarma fue falsa. Díganle a la unidad sensorial que no fue un asalto. Ya pueden irse todos. Con miradas curiosas y eufóricas, todos los Hounin se dispersaron, dejando solo a Hiraiya, Naruto, Kakashi, Shikamaru y Sasuke con el Okage. Naruto avanzó para encontrarse con el Okage con una expresión seria. ¿Estoy listo para curarla sanar a quien? Pensó Shikamaru, pero Tsunade asintió. Me alegro, nos estábamos preocupando. El hospital quedó solo y lo hemos sellado para todos los shinobi. ¿Ella está lista para tu curación ellos lo saben? Preguntó Naruto, señalando a Sasuke y Shikamaru. Tsunade negó con la cabeza. Pero a Shikamaru hay que decírselo lo antes posible. Él es nuestro principal estratega, y Sasuke creo que te lo dirás tú mismo decir que... Preguntó Sasuke con curiosidad. Naruto asintió hacia Hiraiya y se volvió hacia Shikamaru. Hola Shikamaru, sé que conoces varios secretos siendo el estratega jefe, pero el mío es más importante de lo que puedas imaginar. Díselo después del procedimiento, Naruto. Dijo Hiraiya y Naruto asintió. Shikamaru los siguió con expresión de desconcierto mientras se dirigían hacia el antiguo hospital, y pudo ver la expresión de desconcierto reflejada en la de Sasuke también. Pero los demás lo sabían, porque no sentían perplejidad sino esperanza y satisfacción. ¿Qué podría estar escondiendo Naruto? Con algunos Shunshins perezosos, Naruto se paró frente al hospital que fue declarado prohibido para todos los shinobi excepto el okage. Tres años, habían pasado tres años desde su despertar, tres años desde que su esposa fue abatida por el traicionero ataque de Pine y el impostor. Podía sentir las emociones de todo el pueblo presionándolo suavemente, sabía que su llegada había creado un furor del que tendría que ocuparse más tarde. ¿Por qué estamos aquí, Naruto? Preguntó Shikamaru. Naruto se volvió hacia el Chounin, sumergiéndose en sus habilidades sensoriales. No podía sentir absolutamente ningún engaño en Shikamaru excepto una disposición bien disimulada. Tres años los habían convertido a todos en jóvenes, no del todo hombres pero sí lo suficientemente parecidos. Por supuesto, él era un asunto diferente. Mirando a Tsunade, dijo. Creo que son dignos de mis secretos, Tsunade. Se los diré. Sasuke aquí merece saberlo, y Shikamaru es, según usted, un potencial planificador de la estrategia de Noa. Tsunade asintió con la cabeza y Kakashi sonrió cuando vio a Sasuke mirar con curiosidad a Naruto. Shikamaru permaneció en silencio y siguió mientras Naruto abría el camino hacia los frondosos interiores del hospital. Un extraño chakra invadió todo el edificio, aparentemente rejuveneciendo a sus ocupantes como una dosis de pastillas de soldado. Naruto caminó con determinación por los pasillos hasta el lugar donde su esposa esperaba curación, enfocando su chakra mientras lo hacía. Mito había sufrido demasiado y no la dejaría sufrir más. En unos momentos, llegó a la habitación que había sellado con la liberación de War, y sintió la maravilla de Sasuke y Shikamaru. El lugar estaba inundado con el poder de su Senjutsu y no pudo evitar sentir orgullo por el trabajo bien hecho. Es cierto, hace tres años su control de su chakra era, en el mejor de los casos, abominable, ya que solía liberar chakra cada vez que se estresaba de alguna manera. Pero ahora estaba mejor. Mucho mejor y más cercano a la habilidad suprema que alguna vez poseyó como Asirama Senju. ¿Qué es este lugar? Susurró Sasuke, para su Sharingan las puertas cubiertas de árboles estaban absolutamente ardiendo con un chakra plateado que lo hacía querer reír de éxtasis. Tal era su eficacia y poder que incluso el etiquetado como Emouchia esbozó una amplia sonrisa. Mi propio chakra dijo Naruto distraídamente, mientras los árboles se paraban para él. La puerta se abrió y el Shinobi entró detrás de Naruto para tener otra visión impresionante. Tsunade y Hiraiya observaron de cerca como Naruto se acercaba rápidamente a Mito y le ponía la palma en la frente. La tierra se estremeció cuando los ocho pilares de madera regresaron a ella y los árboles en la habitación comenzaron a regresar a su origen. Tsunade se inclinó para susurrarle el oído a Hiraiya. ¿Puede hacerlo? Hiraiya se burló. Tsunade, él es quien es. Si los últimos tres años de andar con él me han enseñado algo, es a no durar de él. Solo observa. Mito-sama se curará aunque sea teóricamente imposible. Naruto escuchó eso y le sonrió a Hiraiya. El hombre sabía más sobre él que nadie, excepto quizás Mito. Sus reuniones con su madre eran pocas y espaciadas, y estaban cargadas de tanta tensión que a menudo lo obligaban a considerar las dudas de Kurama sobre su madre. ¿Qué está sucediendo aquí? Cuestionó Shikamaru con perspicacia, mirando alrededor del lugar con su característica mirada aburrida. Kakashi estaba con Hiraiya y Tsunade, y solo observaron en silencio como Naruto unía sus palmas en la foca tigre. Esa mujer está a punto de morir observó Sasuke en voz baja, pero nadie siquiera se volvió hacia él. Su Sharingan estaba en la etapa manjequio y podía ver los caminos con bastante claridad. Lo que le había pasado era realmente atroz. Sasuke le susurró a Kakashi. Su fuente de chakra se ha roto, no tengo idea de cómo. Tratar de curarla es una locura. Los ojos de Shikamaru se abrieron ante esto, pero Naruto abrió los ojos para mirarlos con una determinación que silenció sus objeciones de inmediato. Esta vez, no hubo manifestación visible de chakra alrededor de Naruto, pero Sasuke pudo ver cuánto chakra contenía su cuerpo. Fue un milagro que no explotara, llevándose a Konoha por completo con él. Ella es mi esposa. Mito es mi esposa dijo Naruto en voz baja, y vio a Shikamaru haciendo las conexiones rápidamente. Sasuke solo lo miró fijamente con perplejidad, pero Naruto pudo ver que los más débiles indicios de comprensión se apoderaban de él. Había esperado tres años por este momento, aprendiendo y entrenando de maneras que casi lo habían derribado. Mito comenzó a respirar con dificultad mientras estaba boca abajo y Naruto se giró para mirarla. Había creado esta técnica después de dos años de minuciosa investigación, una culminación de técnicas de curación en todos los países. Tsunade observó ansiosamente como las manos de Naruto atravesaban los sellos en una secuencia que ni siquiera Sasuke podía seguir. Sasuke, necesito tu ayuda dijo Naruto mientras se desdibujaba la secuencia del sello. Sasuke se sobresaltó ante eso, Naruto nunca fue alguien que pedía ayuda. Con una mirada a Kakashi, avanzó y se paró al lado de Naruto en un instante. Con un sello final, separó sus manos y puso una en el pecho de Mito y otra en su frente. ¿Puedes manipular la forma de relámpagos y fuego? Preguntó intensamente. Sasuke asintió y extendió las manos. La habitación se iluminó cuando el fuego y los relámpagos crepitaron en sus palmas y Naruto asintió con aprobación. Se volvió hacia Tsunade. Necesito a Sasuke porque fusionaré todas las naturalezas elementales para alimentar mi jutsu. Así es como está compuesto el cuerpo humano, como bien sabes dijo, y procedió a continuar. Kakashi interrumpió, sin embargo. ¿Qué pasa con el yin y el yang? Naruto sonrió misteriosamente y extendió las manos hacia los lados. Sasuke pudo ver el chakra tierra y el chakra agua tomar forma en ambas palmas, y Naruto entonó suavemente a la tierra. Mokuton. Ote y no jutsu cuatro enormes manos de madera surgieron del suelo, elevándose a su alrededor. Sus palmas sostenían chakras brillantes de color verde, blanco, plateado y negro. Shikamaru soltó un grito ahogado de pura sorpresa, quien sabía exactamente lo que hacía falta para dividir chakra de tantas maneras. Sus sospechas fueron casi confirmadas cuando vio el espectáculo de Naruto moldeando conscientemente los ocho chakras puros diferentes en una sola esfera que se cernía sobre Mito. Será mejor que todos cierren los ojos, les aconsejó Naruto con calma mientras el brillo de la esfera crecía a niveles dolorosos. Parecía alimentarse de los chakras en manos de Sasuke, Naruto y los brazos de madera. Shikamaru solo podía ponerse de pie con creciente certeza mientras el ocaje y los dos ninjas de rango S simplemente observaban solemnemente. Tenta y Homo Iyari escuchó la voz de Naruto, y la luz de la esfera consumió todo mientras se fusionaba con el cuerpo de Mito que disminuía lentamente. Shikamaru cerró los ojos con fuerza, envolviéndose con las sombras que su clan usaba también. Nunca podría haber esperado que Naruto fuera él entre todas las personas, pensó mientras evitaba la dolorosa luz con la manipulación de las sombras del clan Nara. Vio el cabello de Hiraiya alargarse y expandirse para protegerse a sí mismo y a Tsunade del Jutsu, y pensó que vio un esqueleto de algún tipo encerrando a Sasuke. Kakashi no podía ver ninguna parte de la habitación. ¡Qué giro del destino! De todas las personas en Konoha, Naruto es él. De toda la gente, Itachi fue el susurro sibilante de Orochimaru, mientras manipulaba algún compuesto desconocido en su laboratorio. El sanin serpiente se giró para mirar a Luchia que aparentemente había aparecido de la nada en su laboratorio, bajándose la capucha con desdén. Orochimaru respondió Itachi en voz baja. ¿Has terminado de recrearlo? Pine espera que esté en sus manos muy pronto. No se arriesgó a usar la creación de todas las cosas solo para satisfacer tu imaginación sobre el poder del sabio de los seis caminos. El húmedo sótano pareció ponerse más melancólico cuando Orochimaru soltó su risa oscura. Volviendo a colocar con cuidado el frasco de un líquido rojo brillante en su soporte, se secó las manos y se volvió hacia Itachi. El dolor exige mucho. Ese metal no es muy fácil de hacer maleable, Itachi. Tomará tiempo dijo condescendientemente. Itachi lo miró inquietantemente por un momento y luego asintió levemente. Que así sea. Pine tiene un mensaje para ti. Si crees que puedes traicionarnos de nuevo, serás destruido sin dudarlo dijo Itachi mientras desaparecía siniestramente. Orochimaru simplemente se rió de las palabras de Luchia, sabía muy bien lo irritable que podía ser Pine. Un rincón oscuro del laboratorio se agitó y salió su prometedor subordinado Kabuto. Orochimaru-sama. ¿Qué crees que hará Akatsuki con el objeto? Preguntó con curiosidad. El Rinnegan tiene la capacidad de manipular todos los elementos sin ese apoyo, parece un esfuerzo excesivo conseguir algo que ya tiene en el rostro de Orochimaru se puso pensativo. A pesar de toda su inteligencia y perspicacia, se había preguntado lo mismo. ¿Por qué demonios Pine pediría tal cosa? Estaban sucediendo cosas que él no sabía, y no saber algo era un gran irritante para la serpiente Shami. No lo sé, Kabuto admitió con desagrado. Pero lo descubriré, Naruto acababa de terminar de activar el poderoso sello de privacidad en la Torre Okage y se sentó tranquilamente en una silla bastante cómoda. El alivio estaba escrito en todo su rostro, la curación de Mito había sido mejor de lo que esperaba. Todos se habían reunido en la Torre Okage, con Shikamaru mirando a Naruto con el rostro pálido y asombrado. Una amplia sonrisa de repente dividió el rostro de Naruto, y de repente comenzó a bailar con lágrimas de anime corriendo por su rostro. Lo miraron fijamente, Shikamaru parecía tan sorprendido que bien podría desmayarse. Ella está curada, está curada, Naruto seguía cantando continuamente mientras realizaba un movimiento bastante inquietante. Hiraiya con la cara palmada y Sasuke miró directamente a los ojos de Naruto. Callarse la boca. Ante esto, el rostro de Naruto decayó, aunque la alegría permaneció en sus ojos. Un, lo siento, dijo, rascándose la cabeza tímidamente. Es solo que, estoy tan feliz. Escucharon una breve especie de graznido y se volvieron hacia Shikamaru, quien estaba haciendo una serie de dichos sonidos con una mano indignada apuntando a Naruto. Tú, tú, farfulló, su rostro tan blanco que Naruto estaba seguro de que llegaría a la blancura del nivel del rábano. ¿Qué? Preguntó Sasuke irritado, algo alarmado por las reacciones extremas del imperturbable Shikamaru. Miró a Naruto con una expresión perspicaz. Es cierto que la curación fue extremadamente impresionante. Hiraiya y Kakashi miraron a Shikamaru con diversión engreída, disfrutando de la reacción del joven Chuni. Oh, ¿has deducido mi identidad, no? Preguntó Naruto felizmente. Sasuke lo miró fijamente con una mirada inexpresiva. Tobe, Shikamaru no es tan tonto no, no, no lo entiendes, dijo Shikamaru. Él no es Naruto. Él es Enjuashibama. Dijo Nara con voz débil. Sasuke lo miró fijamente como si se hubiera vuelto loco, sin notar las miradas de complicidad de los demás. Finalmente te has vuelto loco, ¿no? No es que ustedes, la gente de Nara, estuvieran más cuerdos en primer lugar. Y llaman a Uchiha inestable. Lo han perdido dijo Sasuke, sacudiendo la cabeza miserablemente. Luego miró a Kakashi. Sensei, ¿escuchaste ese montón de CR? Hizo una pausa. ¿En realidad no le crees, ¿verdad? Preguntó con incredulidad y señaló a Naruto con furia, ¿no crees que el Dobe aquí sea en realidad el mismo Asirama, ¿verdad? Él no puede ser él. Eso significaría que es más fuerte incluso que mi antepasado Madara. Eso es imposible para alguien. Como él. Hey. Dijo Naruto indignado. Derroté a Madara cada vez que peleamos, ¿sabes? Solía ser mejor que él. Sin mencionar que me derrotaste junto con él, dijo la voz bastante apagada de Kurama. Ese elemento madera tuyo es realmente molesto. Tengo mucho más chakra que tú, pero me atrapaste con demasiada facilidad. Esto es una locura, dijo Sasuke. Están todos locos, dijo con voz vacía y trató de salir de la habitación. Tsunade se levantó inmediatamente. Retírate, Sasuke. Este es un secreto de clase SS, y no te dejaremos salir libremente con él, creas o no en él. Escuche atentamente, dijo Tsunade, y presentó la evidencia que respaldaba las afirmaciones de Naruto, toda ella. Una hora más tarde, tanto Shikamaru como Sasuke miraron a Naruto con asombro. Naruto le sonrió débilmente. Encantado de conocerte, Sasuke. Para tu información, no eres nada parecido a Madara, dijo tranquilizadoramente. Los ojos de Sasuke se entrecerraron peligrosamente. Naruto agitó sus manos frenéticamente. No, no así. No eres de la oscuridad de Madara. Eres mucho mejor que él. Gritó, haciendo que el Uchiha se calmara. Shikamaru dijo débilmente. Senju Ashirama, ese soy yo, dijo Naruto, levantando la mano alegremente. Kakashi dio un paso adelante. Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo con calma. Todas estas reacciones son divertidas de ver, Naruto. Incluso espero ver las reacciones de otras personas ante la verdad de tu vida pasada, dijo, provocando que Naruto sonriera. Pero necesitamos saber algunas cosas, no podemos contarte todo de una vez, dijo Hiraiya de inmediato. Por ahora solo cubriremos los puntos importantes. Tomaría mucho tiempo contártelo todo. ¿Verdad? Le preguntó a un agradable Naruto, quien todavía disfrutaba del alivio y la felicidad. Sí, pero sé breve, respondió Naruto, y volvió a su aliviado descanso. Hiraiya se volvió hacia ellos y comenzó. Pasamos el primer año viajando para perfeccionar nuestras habilidades, nos infiltramos en Iwa a finales de ese año. A principios del próximo año fuimos detectados por Pain, y literalmente tuve que arrastrar a Naruto fuera de la aldea para luchar contra Pain en medio de su propia base. Era una tontería. Estuvimos escondidos cerca de Otto durante los siguientes meses durante los cuales conocí a Orochimaru y casi lo maté. Yo también había sufrido heridas graves y me tomó otro mes recuperarme. Finalmente, durante el último año vagamos por las naciones de Mizu y Kumo, encontrándose ocasionalmente con Kusina. Fue durante este tiempo que el entrenamiento dio el mayor resultado finalizó Hiraiya, ante una habitación que parpadeaba después del relato demasiado simplificado. Ya veo dijo Tsunade, parpadeando una vez por la sorpresa. Naruto se palmeó la frente. No tan breve, ermitaño pervertido. Él exclamó. Hiraiya le sonrió, lo que hizo que se volviera hacia Tsunade con una mirada exasperada. Eso fue más o menos lo que pasó, dijo. Tsunade sacudió la cabeza y miró a Hiraiya con expresión enojada. Idiota, es por eso que no pudimos sacar a Orochimaru de su escondite. Ahora resulta que fuiste tú haciendo un trabajo a medias el que nos costó tanto Sambu. Naruto estaba en alerta inmediata. ¿Habían perdido a Mbu ante Otogakure? El rostro de Hiraiya mostró total sorpresa ante el hecho. ¿Qué pasó? Preguntó Naruto seriamente. Tsunade suspiró y Naruto sintió que una profunda melancolía se apoderaba de la habitación. Sus sentidos podían sentir una tristeza particular por parte de Sasuke, una tristeza que le resultaba muy familiar. ¿Un tipo que se sentía, a quién perdiste? Le preguntó Naruto en voz baja a Sasuke. Kakashi le lanzó una mirada de advertencia, pero necesitaba saberlo. Sasuke miró hacia el suelo y el hecho de que estuviera tan controlado en su exhibición emocional le hizo comprender a Naruto cuánto había crecido. Mi Sensei, Uzuki Yugao. Ella me enseñó a usar la espada como un verdadero shinobi dijo Sasuke, apretando el puño brevemente. Shikamaru también fue muy conmovedor y Naruto lo notó. ¿Qué pasó? Preguntó de nuevo. Los ambú estacionados cerca de la base de Orochimaru estaban recibiendo ráfagas de chakra extremadamente fuertes, dijo Tsunade. Se les ordenó investigar la base lo antes posible, y se denominó una misión de rango S. Hemos perdido contacto con ellos, hace ya un año. Asumimos que Orochimaru los mató a todos, finalizó con tono triste. Pero casi morimos en esa pelea, los dos dijo Hiraiya con dureza. Incluso a ese asqueroso le tomaría algo de tiempo recuperarse de esa pelea, por lo que no podría haber sido él. Lo más probable es que fuera alguien más. No a Katsuki, o de lo contrario Naruto o yo hubiéramos sentido su presencia no necesariamente dijo Naruto. He buscado a Pine desde hace mucho tiempo, y él ha logrado evadirme cada vez que creo que lo tengo. Durante el último año he sido consciente del comportamiento antinatural de Orochimaru, aunque nunca fue natural dijo con una pizca de disgusto. Quería que ataquemos a Otto gruñó Sasuke, mientras sus ojos ardían rojos. Pero ella señaló a Tsunade con furia. Ella no me dejó ir. Me dijo que sería considerado un ninja nuclear si desobedecía sus órdenes. Ella hizo bien en hacerlo, Sasuke dijo Shikamaru en voz baja. Antes de que pudieran discutir demasiado, Naruto intervino. Kakashi dijo en voz alta. ¿Qué tan fuerte crees que es Sasuke? Todos se callaron, mirando con curiosidad al Houni. Kakashi miró a Sasuke y luego a Naruto. Después de unos momentos dijo en voz baja, puede despertar a Susanoo. Los ojos de Naruto se abrieron y le vinieron recuerdos de su otra vida. Recuerdos de una batalla en la que él y Madara pelearon cuando eran solo niños, el momento en que Madara le mostró lo que significaba poseer el manje Kyo Sharingan. No tenía dudas de que si uno se tomaba la molestia de rastrear el linaje de Sasuke y Tachi, serían conducidos inevitablemente a Madara. ¿Por qué? Preguntó Sasuke huecamente. Mi fuerza no sirve de nada si no puedo usarla para ayudar a mi preciosa gente, dijo, lanzando una mirada asesina a Tsunade, quien le devolvió la mirada con firmeza. Naruto levantó la mano, llamando la atención. ¿Crees que podrá mantener a raya de Orochimaru si se llega a eso? Cuestionó a Kakashi intensamente. El Houni tuerto frunció el ceño, considerando su respuesta. Sasuke permaneció en silencio. Él puede, dijo Kakashi brevemente. No por mucho tiempo, pero puede hacerlo. Naruto asintió brevemente. No lo enviaré, dijo Tsunade con firmeza, haciendo que Naruto se volviera hacia ella. No enviaré a ese niño y permitiré que Orochimaru lo capture o posiblemente lo mate no es necesario, dijo Naruto y sonrió sombríamente. Los ojos de Hirai ya se abrieron, conocía ese tono. Antes de que pudiera decir algo, Naruto había dicho su parte. Sé que quieres expulsar a Orochimaru. No lo expulsará a menos que haya una razón. Yo puedo ser esa razón, dijo Naruto con voz seria. Sasuke necesita rescatar a su Kenjutsu Sensei, necesitas información sobre Orochimaru, y realmente no me gusta Akatsuki. Si creo una distracción, puedes colarte incluso con Sasuke. Ocupo esos otogakure durante el tiempo suficiente para permitir que los ninjas completen sus misiones. Todos ganan, excepto Orochimaru, dijo Naruto triunfalmente. La habitación estaba demasiado silenciosa. Pero finalmente Shikamaru lo rompió. Tu plan sería bueno, pero en el momento en que uses Mokuton, alertaría a las naciones Akatsuki sobre acciones prematuras. Aún no estamos preparados para una guerra tiene razón, dijo Kakashi. Naruto sacudió levemente la cabeza. Entonces no usaré Mokuton. Podría derrotar a Izuna sin él y muy bien maté a Kakuzu sin él. Definitivamente puedo manejar el heterogéneo ejército de Orochimaru sin él, dijo con firmeza. ¿Estás seguro? Preguntó Tsunade con voz grave. Naruto asintió, pero Jiria ya gritó desesperadamente. No puedes hablar en serio. No has visto esas desviaciones suyas, Ime. Arrasará otogakure hasta los cimientos otra vez. Créeme, lo sabría. ¿Por qué si no crees que Orochimaru lo estás reforzando con muros de tierra? Eres un ermitaño pervertido. Gritó Naruto a cambio. Orochimaru te había apuñalado con Kusanagi y tenía que hacer algo. Matar a esa serpiente tomaría demasiado tiempo y estabas muriendo rápido. Fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Bien refunfuñó Jiria. Todos los miraban con asombro, Tsunade con exasperación. ¿En serio? ¿Esa fue la razón por la que estamos en este lío? Tus soluciones a veces son demasiado drásticas, Oji-san. Ella exclamó. Naruto levantó las manos en señal de rendición. Dije que ayudaría, ¿no? Entonces, ¿qué dices sobre mi plan? Preguntó Naruto con curiosidad. Todos miraron a Tsunade quien le preguntó a Shikamaru. No encuentro consecuencias realmente debilitantes. ¿Puedes? Ella preguntó. ¿Y si viene Akatsuki? Preguntó Nara. Los ojos de Naruto se llenaron de una terrible ira. Déjenlos venir. Se me han escapado desde hace bastante tiempo, se han mantenido alejados de mí con bastante prudencia. Si vienen, los haré pedazos, prometió Konsanya. Sasuke parecía alarmado a este lado de Naruto, la verdad sobre Uzumaki aún no se había asimilado. Pero ahora podía ver rastros de algo mucho más viejo y poderoso de lo que podía imaginar en el rostro de Dobe, y podía comenzar a aceptar lo imposible. Verdad. Ese Naruto era Senjuas y Rama renacido en el mundo. Estoy seguro de que lo harás, Shodai-sama logró decir Shikamaru. Naruto agitó su mano hacia Nara, calmándose de inmediato. No me llames así, Shikamaru. Soy él, pero no del todo. Sería una abominación que los muertos se reclamaran de esta manera, soy Asirama, pero Naruto describe mejor mi personalidad. Shikamaru asintió tímidamente. Se acerca el momento dijo Hiraiya de repente. Intel me ha dicho que Akatsuki está comenzando a hacer movimientos contra Ichibi y Nibi. Esto significa que Kumogakure está en peligro todo para mejor dijo Naruto con calma. Tsunade se volvió hacia él con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Exigió. Simple. Ataco a Oto, paralizamos su presencia en esa área. No devolverán el golpe hasta que sea realmente necesario, no hasta que sean amenazados directamente. A Pai no le importa ese apoyo periférico mientras esté obsesionado con el Bijuu. Esto es nuestra mejor oportunidad de eliminar a Otogakure con un mínimo de interferencia, dijo, con los ojos brillando por la emoción. Entonces, mientras Akatsuki se concentre en los Hinchuriki, no se concentrarán demasiado en otro dijo Tsunade pensativamente. No se convertirá en una guerra para la que no estamos realmente preparados. En el mejor de los casos, será una batalla menor, dijo, reflejando la mirada astuta en los ojos de Naruto. No me importa dijo Sasuke. Solo deseo rescatar a mi sensei y la rescataremos, lo haremos, dijo Naruto agradablemente. Y junto con eso, le daremos una agradable sorpresa a Orochimaru. Todavía no lo he perdonado por casi matar al pervertido aquí, ni por resucitar a mi familia de una manera tan abominable. ¿Llevarás un equipo contigo? Preguntó Shikamaru con curiosidad. No dijo Naruto con firmeza. Causaré un pánico generalizado en Oto con mi ataque, y todos se abalanzarán sobre mí en su prisa. Sasuke se mezclará con la confusión y buscará la base para completar la misión. Sin embargo, agradecería que Kakashi estuviera aquí conmigo. ¿Tienes negocios aquí, no es así, Ero Senin? Sí, quiero, dijo Hiraiya. Tengo cosas importantes que hacer si intentas espiar a Shizune o a mí una vez más, amenazó Tsunade con los nudillos crujientes. Hiraiya lo negó con vehemencia. Sería un honor, Naruto dijo Kakashi en voz alta. Naruto asintió. Excelente, dijo, y miró a Sasuke, quien le lanzó una mirada que decía. ¿Tienes siquiera que preguntar? Entonces nos iremos mañana, ¿de acuerdo? Le preguntó Naruto a Tsunade. El Okage asintió con anticipación. Derríbalo, Ohisan. Acabemos con Orochimaru de una vez por todas. No son nada frente a mis ojos, dijo Sasuke con arrogancia. Naruto se rió con nostalgia, haciendo que Sasuke se volviera hacia él con una mirada perpleja. Después de unos momentos de breves carcajadas, dijo. En muchos sentidos eres como mi viejo amigo Madara. Dijo exactamente lo mismo cuando los dos luchamos contra el ejército original del clan Yotsuki. Pero eso fue cuando éramos amigos, recordó con tristeza. ¿El ejército personal de Shoda y Raikage, justo después de que se construyera Konoha? Preguntó Shikamaru con los ojos muy abiertos. Ante el asentimiento de Naruto, dijo. Ese ejército tenía 7.000 shinobi. Naruto se rascó la cabeza, recordándolo a él y a Madara parados uno al lado del otro mientras literalmente masacraban a todo el ejército. Solo había buscado incapacitarlos, pero Madara no había dudado. No, creo que fueron más bien 9.000 confesó Naruto. Sasuke dejó escapar una exclamación de sorpresa. ¿9.000? Dijo ahogado en un susurro atónito. Kakashi sacudió la cabeza con resignación. Madara estuvo a punto de matar al hombre que se convertiría en Shoda y Raikage. El hombre se había rendido, tenía demasiado miedo de nuestra fuerza. Dijo que no éramos de este mundo recordó Naruto. Tenía a todos en mi mitad restringidos e incapacitados, y Madara había matado a todos en su mitad del ejército. Quiero decir a todos. Me asquearon sus acciones y le impidí dar el golpe final. Desde entonces, siempre empezó a llamar yo soy un tonto de buen corazón, que no sabía matar a sus enemigos. ¿Detuviste a tu mitad de un ejército de 9.000 shinobi, sin matarlos? Preguntó Shikamaru con voz débil. Si eso es cierto, entonces no creo que tengamos demasiados problemas con Oto. Me inclino a estar de acuerdo, dijo Kakashi con su humor discreto. Naruto miró a Tsunade con seriedad. Deseo regresar antes de que Mito despierte, para lo cual le doy una semana. Su cuerpo tardará un tiempo en recuperarse por completo. Debemos comenzar nuestros preparativos. Kurama, es hora de que cumpla mi promesa. Así que no te estás resistiendo como esperaba que lo hicieras. ¿Cuándo lo harás? Me liberaría justo después de Orochimaru, ¿sabes? Podría destrozar ese agujero de barro suyo para ti, ya sabes, una especie de regalo de despedida. Agradezco la oferta. De verdad que sí. Pero prefiero que el mundo no sepa que eres libre. Si vienen detrás de ti deseando poder, no podré detenerlos si no estás presente. Raikage tiene el recipiente de sellado de color ámbar, y existen shinobi que son expertos en sellar. Cierto en verdad. ¿Me soltarás aquí justo a la vista de Konoha? Puede que sea divertido, para ti, tal vez. No. Te liberaré en el momento en que estemos a una distancia segura de Konoha. Juro por mis antepasados y por mis nietos por nacer que nunca más me enfrentarás como oponente, no por mi propia elección. ¿Qué? ¿Qué? Creo que, en realidad hablas en serio, ¿no? Sobre liberarme y la promesa de no buscarme por el poder. No es broma, Kyuubi. Nunca rompo mi palabra. Después de todo, soy un Okage anterior. Espero que permanezcas oculto cuando estés libre, Kurama. Si el dolor viene hacia ti con su camino exterior, todo tu chakra infinito no podrá salvarte. Siguió una larga hora de silencio mientras Naruto corría entre los árboles, Kakashi y Sasuke lo seguían fácilmente. Y luego, lo sé. Él ejerce ese poder demasiado bien, es lo que me creó y puede causarme un sinfín de problemas. Es por eso, no, no me digas, callarse la boca. Por eso te ayudaré en tu esfuerzo. La paz también me favorece, Naruto. Puedo desaparecer en la oscuridad de esa manera cuando los hombres ya no me quieran por mi poder. Te tendré como mi Hinchuriki por ahora. Pero haré que cumplas tu promesa cuando realmente llegue el momento. Bien. De todos modos no quisiera que te capturaran. Y cumpliré mi promesa cuando lo exijas. Algún día me aseguraré de que la malicia humana nunca vuelva a tocar al bijú. Normalmente me reiría de buena gana ante tal declaración, dijo el Kyuubi en voz baja. Pero si alguien tiene la oportunidad de lograr algo así, eres tú. Me recuerdas mucho al abuelo, con todo tu ridículo idealismo y tus convicciones. ¿Abuelo? ¿Te refieres al rico Dousenin? Pero el Kyuubi se había quedado en silencio, lo que provocó que Naruto también se quedara en silencio. La repentina C de Kurama en él se estaba moviendo, podía comprender vagamente los incontables siglos de sufrimiento por los que las bestias con cola debieron haber pasado. Le llenaba de gran vergüenza haber participado en su conquista por su poder. El equilibrio de poder, ¿eh? Murmuró suavemente para sí mismo, sacudiendo la cabeza con disgusto. Usando seres originalmente puros como peones en juegos inútiles por el poder, debe haber estado loco en su otra vida. Puedo ver tu alma, Kyuubi, ya que reside dentro de la mía. No eres una masa de odio como una vez pensé tontamente que eras. Fuiste hecho así por nosotros, por los humanos, todavía me siento avergonzado por eso. Te dejaría libre en este mismo instante, si no fuera por tu propia decisión. El cálido reconocimiento del más fuerte de los Bijur puso una sonrisa en su rostro y corrió hacia adelante con un vigor renovado. Cuando le pidió a Mito que sellara el Kyuubi dentro de ella, ella lo hizo sin dudarlo y sin preguntarle por qué. No se podía culpar a Mito, su bella esposa siempre estuvo ahí para apoyarlo en todo lo posible. Así como yo no estuve allí para ella en esta vida. Parece que sigo fallando continuamente, pensó para sí mismo con tristeza. Fue culpa suya ese día, culpa suya que se hubiera repartido tanto sufrimiento para mantener el equilibrio de poder. Su culpa fue que había pensado tontamente e ingenuamente que distribuir los Bijur como armas a las otras naciones mantendría el equilibrio. Sacudió la cabeza con tristeza, el acto mismo de distribución estaba mal. ¿Cómo podría un acto, surgido de la ignorancia y la negligencia, producir algo inherentemente bueno? Había empezado a lamentar ese hecho ahora, toda una vida después. El hecho de que incluso había perturbado a entidades como los Bijur. Orgullo tonto de su primera juventud, sin duda. Había comenzado un ciclo de sufrimiento que había puesto un gran freno a las intenciones de Rikudo para el Bijur. Fue una falta de respeto directa al padre de Ninja y a sus propios ideales. Pero lo acabaré en esta vida, se prometió a sí mismo. Un día reuniría a todos los 9 Bijuu, se ganaría su respeto y les daría la opción de ser libres. Había cometido un terrible error al permitir que los Bijuu se utilizaran como antes, y las naciones estaban pagando un precio terrible por ello ahora. ¿Tobe, estás bien? Preguntó Sasuke con voz de falsa preocupación. Naruto asintió cuando Kakashi hizo un alto en medio del bosque. Haremos una pausa aquí para pasar la noche. Al menos estamos a la vista de Inokumi. También necesitamos planificar cómo vamos a realizar esta misión, dijo el ninja copia con su voz perezosa. La madera surgió de la tierra en altos pilares, moldeándose en formas fantásticas para formar una hermosa casa de arquitectura tradicional. Flores florecían a lo largo de sus azulejos inclinados y esculturas detalladas de piedra se elevaban a ambos lados de la entrada. Gracias, Naruto dijo Kakashi cordialmente, mientras Sasuke miraba boquiabierto la casa palaciega que Naruto había construido en segundos. Bueno, bien eso no. Preguntó Naruto mientras caminaba felizmente hacia la casa que había creado. Mientras abría las puertas, una sonrisa apareció en su rostro. Parece que mi atención al detalle ha mejorado, dijo, señalando las tallas en el techo y las paredes. El techo del edificio era transparente y les permitía ver el cielo nocturno en todo su esplendor. Pero la marca de la casa en sí era bastante real. Sasuke sacudió la cabeza, sintiéndose profundamente conmovido por las cosas que Mokuton podía crear. Como herramienta para construir o como fuerza para destruir, no tenía igual. Dobló su orgullo lo suficiente como para admitir que ni siquiera el Sharingan podría lograr algo como esto. Sharingan sólo se trataba de conflictos interminables y destrucción, no como el Mokuton de Naruto, que podía generar una belleza como ésta. Incluso cuando Mokuton destruyó, creó. Incluso cuando tomó varias vidas en el campo de batalla, creó varias plantas vivas. Había empezado a pensar en el Susanoo como su herramienta de destrucción definitiva. Varias veces lo había usado para destruir a los desventurados ninjas que había encontrado en las otras misiones. Naruto miró a Sasuke, sintiendo en el Uchiha una emoción demasiado familiar. Era cansancio del conflicto, odio a la malicia, y al mismo tiempo una necesidad de hacer todo lo necesario para poner fin al sufrimiento. Pero ahí estaba la elección. La delgada línea entre Madara y él mismo residía en esa elección, la delgada línea entre Pain y él también residía en esa elección. La elección de cómo poner fin al sufrimiento. Pondré sellos de alerta de intrusos en todo el perímetro dijo Kakashi y desapareció de la vista. Naruto se sentó en la cama con un suspiro y se volvió hacia Sasuke que estaba ocupado organizando sus pertenencias. Sé que no es mi lugar, pero puedo sentir tu melancolía. Hablar ayudará, ya sabes. Nunca es bueno para nosotros, los shinobi, reprimir nuestros sentimientos, dijo suavemente. Había visto de primera mano los efectos de tales acciones, llevarían al shinobi a la desesperación y la ira, y ese sería el comienzo de la muerte. Sasuke colocó cuidadosamente su colcha y también se sentó en su cama. Miró alrededor de la gran habitación con una sensación de envidia, sintiendo la hermosa madera que la hacía. La habitación en sí estaba amueblada con todas las comodidades necesarias para una casa, algunas tan ostentosas que dudaba que incluso la casa del Daimyo tuviera tales cosas. Por un lado, no creía que un campamento improvisado justificara una mesa de comedor de teca muy pulida. Su Sharingan podía decir fácilmente que algo así costaría cientos de miles de Ryo, incluso él no pudo encontrar fallas en su estructura o suavidad. Se volvió hacia Naruto e indicó toda la casa con un gesto de la mano. Todo, esto dijo suavemente. Empiezo a sentir una falta de orgullo por mi Sharingan confesó, provocando una mirada absolutamente sorprendida por parte de Naruto. Ciertamente eso no era lo que esperaba escuchar, eso también de un fanático de Uchiha como Sasuke. Que, lo sé, es divertido para ti. Pero empiezo a sentirme, cansado de nuestra vida de ira y asesinatos, ¿es eso todo lo que hay que hacer? Matar, reunir poder, matar, matar, volverse poderoso, volverse más fuerte, es un círculo vicioso dijo Sasuke con tristeza. Naruto esperó, sabiendo que Sasuke estaba sufriendo profundamente. Konoha había fracasado una vez más en seguir sus edictos. Hacía mucho tiempo que había promulgado por ley que los niños no debían participar en las misiones y, sin embargo, Sasuke se había visto obligado a hacerlo. No había remedio, pero era triste ver el rostro desesperado de los viejos veteranos en un rostro joven como el de Sasuke. Matar a mis compañeros Shinobi, sé que es una necesidad dijo Sasuke en voz baja. Tuve que matar a varios en mis misiones con Kakashi. Pero cuando me obligaron a matar niños, no mucho mayores que yo y muchas veces menores que yo. Uno tenía apenas 12 años, fue horrible. Vinieron hacia mí para matarme, y yo los maté a ellos a cambio, pero ver la vida salir de sus ojos, terrible dijo Sasuke, sacudiendo la cabeza. Luego miró alrededor del opulento castillo que Naruto había invocado con su técnica. Ver tu Mokuton siendo usado de esa manera, está cambiando mi concepción del mundo, confesó. Los ojos de Naruto se abrieron y miró a Luchia con interés. Oh. ¿Cómo es eso? Por una vez, no tengo ningún deseo de destruir cosas. Al ver esta hermosa casa moldeada tan fácilmente, yo también quiero hacer algo así. Sharingan solo puede destruir, nunca crear. He destruido y destruido, repetidamente. He matado niños. Aquí su boca se torció en un gesto de autodesprecio y sus ojos se volvieron atormentados. Dices que eres Ashirama Senju renacido, para que puedas comprender la alegría de construir cosas eternas, dijo después de unos momentos. ¿Cómo construiste Konoha? No me refiero a la historia. La escucharé en otro momento. Quiero decir, exactamente cómo construiste Konoha? Con toshinojoso dijo Naruto suavemente. Mientras los clanes reunidos de Uchiha y Senju esperaban allí, utilicé Mokuton para crear lo que hoy sabes que es el anillo interior de Konoha llaveo, dijo Sasuke, tratando de imaginarse tal escena. Con tu Mokuton, puedes construir cosas. Puedes librar tierras enteras de su sequía y tu curación puede traer a personas de vuelta de la muerte. Tienes la fuerza para convertir este mundo en un paraíso, dijo apasionadamente. Naruto se quedó atónito ante la ferviente proclamación de Uchiha, nunca había escuchado a ningún Uchiha hablar de esa manera. Nunca había sospechado que Sasuke hubiera cambiado tanto en tres años, no, no lo había hecho. Estos eran pensamientos profundos que Sasuke había expresado, y tocaron algo en el que había pensado que estaba perdido en un conflicto sin fin. Mi Sharingan no es más que un arma dijo Sasuke con desdén, como si recién se diera cuenta. Solo ahora entiendo lo que Itachi estaba tratando de decirme hace tantos años mientras le suplicaba y suplicaba que me dijera cómo dominó esos ojos con solo ocho años. Los Uchiha no están definidos por su doujutsu, dijo. Sino por algo mucho más profundo, algo más allá incluso del chakra. El silencio cayó sobre ellos cuando oyeron un leve susurro entrar en la habitación. Kakashi miró a Sasuke con un orgullo visible que brillaba fuertemente en su rostro, algo que incluso Naruto sintió. Podía contar con sus dedos el número de Uchiha que habían tenido la misma epifanía que Sasuke, sabía que el joven Uchiha nunca caería bajo la maldición del odio. La voluntad de fuego dijo Kakashi en voz baja, mirando a Naruto. Naruto asintió y sus ojos verde bosque brillaron con una sabiduría que sorprendió a Kakashi y Sasuke. Se volvió hacia Sasuke y le dijo. No hay excusa para matar. Nosotros, los shinobi, lo hacemos como algo natural, dando varias justificaciones, dijo con voz cansada. Pero un jardín no puede crecer si no se podan las malas hierbas. Es solo esta creencia la que ha sostenido mi cordura en ambas vidas, Sasuke. He tratado de evitar matar tanto como he podido, solo lo he hecho en defensa de mis seres queridos. Pero a veces no hay elección. No debes dejar que esos demonios te dominen Sasuke y Kakashi se sentaron en silencio, dejando que las palabras del primero renacido los invadieran. Continuó Naruto. El sabio de los seis caminos era un hombre pacífico, un hombre iluminado. Usó chakra para ayudar a la humanidad y ayudarla a alcanzar una nueva etapa de felicidad. Pero, como tontos que somos, usamos su don y lo convertimos en un arma. Originalmente, chakra nunca estuvo destinado a ser un arma. Minato sensei dijo una vez lo mismo, recordó Kakashi. Dijo que el fuego existía para dar vida y no quemarla. El agua para nutrir la vida y no ahogarla. El rayo para iluminar la vida y no vaporizarla. La tierra para engendrar vida y no enterrarla, y el viento para transmitir vida, no para cortar. Él mi padre era un hombre sabio, de hecho, dijo Naruto en voz baja. Sasuke parecía estar reflexionando sobre el dicho del cuarto. Dijo la verdad, Sasuke. ¿Dices que no puedes usar el sharingan para construir? Recuerdo a mi subordinado, Uchiaki Yoshi, que usó ilusiones de sharingan para aliviar la locura. Recuerdo a Uchiha Eita, que usó el sharingan para aprender a pintar hasta tal punto que una vez hizo que Mito derramara lágrimas abiertamente, tal era el patetismo en sus pinturas. Pero también recuerdo a Uchiha Madara, mi mejor amigo, quien usó su sharingan para proteger a sus parientes de todo daño. El silencio envolvió la habitación ante esto. Naruto se estiró en su cama, solucionando los problemas con calma antes de girarse hacia Sasuke. Las palabras no pueden calmar el arrepentimiento, Sasuke. Pero tal vez las acciones sí puedan, y mejor aún nuestras propias perspectivas, dijo, antes de dejarse llevar por el sueño. Tenían mucho que hacer en la mañana, y esperaba haber traído algo de paz a la mente seducida de Uchiha. Buenas noches a todos murmuró. La mañana brillaba brillante y fresca, rayos de sol penetraban la hermosa casa que Naruto había erigido. El trino de los pájaros del bosque hacía que el aire fuera aún más saludable que de costumbre, pero el aire estaba oscurecido por la naturaleza amenazadora de las discusiones que tenían lugar en el comedor. Está custodiado en todo momento por esos ninjas sonoros. Las paredes exteriores están fuertemente reforzadas con tierra, y una docena de poderosos usuarios de Doton lo mantienen activo en todo momento. El propio Orochimaru vive en una base subterránea secreta y nadie sabe exactamente dónde lo es. Sasuke necesitará tiempo para buscar en la base, incluso con Sharingan dijo Kakashi, comiendo tranquilamente la fruta que les proporcionó Naruto. Estas manzanas están deliciosas añadió generosamente a Naruto, quien sonrió. Gracias. Pero volviendo al tema, puedo abrumar a los usuarios de Doton. Pero todas nuestras esperanzas descansan en hacer que Orochimaru se vuelva frenético con nuestro asalto, hasta el punto de que no vea a través de nuestra artimaña. Sentirá mi chakra en el momento en que lo haga. Estoy a la vista de Oto, creo que la última vez que estuve allí realmente lo asustó, dijo Naruto. Kakashi lo consideró profundamente, pero Sasuke habló primero. Entonces enciende tu chakra. Él estará tan preparado para ti que no me verá venir, dijo Sasuke. Naruto pudo ver que sus emociones habían cambiado considerablemente, parecía haber una sensación algo más ligera en sus pensamientos. Los pensamientos de Sasuke ya no estaban plagados de su habitual melancolía y tristeza. Su chakra se sentía cálido y esperanzador, no su habitual frío prohibitivo. Sintió felicidad por haber encendido la esperanza en un Uchiha. Volviéndose hacia Sasuke, respondió. Una idea excelente, Sasuke. Mientras sea una distracción, déjame ser una persona adecuada, dijo. Kakashi miró a Sasuke y dijo con firmeza. Si te encuentras con Orochimaru o Akatsuki, no uses el Majekyo Sharingan. Si lo haces, podrían enviar a Itachi contra ti. Incluso si pelea medio en serio, Itachi puede abrumarte sin siquiera querer hacerlo. No tengo intención de pelear con Itachi, dijo Naruto inclinando la cabeza. De hecho, cuanto menos nos encontremos, menos sospecharán de nuestra asociación. Entonces Kakashi tiene razón, Sasuke. Pero tengo suficiente fe en tus habilidades para que puedas completar fácilmente esta misión. No fallaré, dijo Sasuke con certeza. Pero si mi sensei se ve amenazado, no dudaré en usar el Majekyo Sharingan. Si las cosas se ponen demasiado peligrosas, también usaré Mokuton, dijo Naruto tranquilizadoramente. Lo más probable es que a Akatsuki no le importe de todos modos. Al menos soy igual a Pain, y él nunca se arriesgará a que sus verdaderos subordinados sean eliminados por mí. Akika casi también conoce bien el Majekyo. Juntos, los tres estamos más que a la altura de esta tarea, afirmó convencido. Yo también lo creo, dijo Kakashi. Sin embargo, Orochimaru está reuniendo fuerzas en Oto, y sería prudente no descartarlos como la chusma habitual. Estoy de acuerdo, dijo Naruto. Sin embargo, debemos atacar en la noche. La mayoría de los shinobi son menos conscientes durante la noche. Yo digo que hagamos el movimiento esta noche. Sharingan puede ver a través de la oscuridad, y esto le dará a Sasuke una ventaja adicional. A mis habilidades sensoriales no les importa si no es claro ni oscuro entonces nos vamos ahora. Oto está bastante lejos de este lugar dijo Sasuke. Naruto asintió y se puso de pie mientras terminaba sus vallas. Nos vamos ahora y nos dirigimos a Oto con la mayor velocidad posible. Orochimaru necesita muchas advertencias para que este plan tenga éxito. También tendré suficiente tiempo para sentir las defensas de Oto y los shinobi, y eso más que nada nos dará una ventaja real en esta misión, Idan ha sido enviado a Takigakure, parece que su Hinchu Uriki ha escapado de su prisión. No tengo dudas de que Idan ni Kakuzu pueden lidiar con ese problema, dijo estoicamente Itachi. Estaba en la extensa base de Akatsuki Niwa, asombrado como siempre de como una organización en las sombras se había convertido en un factor tan real en la forja de las naciones. El propio Pain había erigido la base cuando el Tsuchikage se negó a ayudarlos, literalmente dando forma a la enorme estructura a partir de los huesos desnudos de la tierra. El poder del Rinnegan había sido evidente entonces, al igual que el poder supremamente aumentado del líder de Akatsuki. Quizás de todos los usuarios de la tierra, solo los Tsuchikage o Ashirama podrían emular o superar esa hazaña. Bien dijo Pain con su voz profunda. Orochimaru se está demorando. Lo es. Solo creo que quiere más tiempo para experimentar con tu creación. No tengo idea de por qué no lo has destruido dijo Itachi. El aire se onduló a su lado y escupió a un hombre vestido de negro con una máscara naranja y un solo Sharingan revelado. Porque, dijo Toby, es un peón valioso, y posiblemente el único que puede entender cómo darle forma a ese metal en particular. Mientras lo amenacemos adecuadamente, se doblegará ante nuestra voluntad. No estoy tan seguro dijo Itachi. Es tan resbaladizo como una serpiente, y casi igual de mortal. Predigo que el hecho de que esté vivo nos traerá poco bien. Mi Sharingan ya pudo ver más rastros de engaño en su actitud. Mucho más de lo habitual, quiero decir quizás deba ir allí y darle una lección reflexionó Pain distraídamente. Ha retrasado mucho la entrega de mi bastón, y ya no puedo saber nada de eso. O puedo enviar a Kisame. Ha estado ansioso por ir tras Orochimaru desde hace bastante tiempo, desde que le tomaron una muestra de sangre mientras dormía. La boca de Itachi se torció ante eso. Orochimaru había robado la sangre de Kisame, mientras el shinobi con cara de tiburón dormía, y solo la interferencia de Pain había impedido que Kisame convirtiera a Orochimaru en una decoración parasameada en represalia. Kisame podría llegar a los extremos dijo Tobii sedosamente. No quiero alienar a Orochimaru, solo amenazarlo sutilmente. Es un recurso demasiado importante para hacer lo deseo capturar a Ichibi lo antes posible. Pero si Naruto Uzumaki interfiere será un problema. Tobii, ¿puedes simplemente no entrar en el lugar y atrapar a Ichibi? Preguntó Pain. Tobii se rió entre dientes. Ichibi es demasiado poderoso para transportarlo a través del espacio interdimensional. Todo ese chakra es demasiado pesado para que lo cargue un solo hombre, dijo Tobii. Dolor frunció el ceño. Pero no te preocupes, dijo Tobii alegremente. Todo lo que tenemos que hacer es sacar a Ichibi. Para hacer eso necesitamos abrazar a sus hermanos, por alguna razón todos vienen corriendo en busca de familia, dijo el shinobi enmascarado. Itachi mantuvo oculto su desdén. Un día pronto disfrutaría mucho quemando a Tobii lentamente en los fuegos de Amaterasu. ¿Problemas, Itachi? Preguntó Tobii jovialmente, pero Itachi pudo ver la cautela en el hombre. Sacudió la cabeza. Ninguno, Tobii. Solo me pregunto el hecho de que Uzumaki pueda volver a involucrarse. Como dice Pain, eso podría ser un problema. Tobii se rió oscuramente mientras su jutsu lo tragaba. Eso es lo bonito de tomar rehenes, mi querido Itachi. Puedes exigir lo que quieras. Itachi estaba asqueado por el cruel desprecio del hombre por los aspectos más fundamentales de la vida. Pain se volvió hacia él, su cuerpo alto y poderoso literalmente brillaba con chakra en su ringan. Escuché que Uzumaki mito ha sido revivido lo ha hecho, dijo Itachi, y sintió un estallido de verdadera felicidad ante el hecho. Naruto lo había hecho una vez más. Había mostrado con quién estaban tratando los Akatsuki, sin que ellos lo supieran. Este hecho, más que cualquier otro, había hecho que Pain desconfiara de su enfoque, ya que ni siquiera él era lo suficientemente hábil para curar a una persona en tal estado. Ni siquiera con todos los poderes del Rinnegan. Entonces Akatsuki debe ser alertado para que tenga cuidado. La capturamos por suerte la última vez, y un vengativo mito Uzumaki solo se sumará a nuestros obstáculos. 7, 8 y 9 dijo Naruto en voz baja a Sasuke y Kakashi, quienes observaban desde los límites del bosque mientras caía la noche y captaron a la hora visible Otogakure en su penumbra. 9 shinobi están constantemente observando este sector. Todos ellos son de naturaleza de fuego, sin duda para aprovechar la naturaleza combustible del bosque sus ojos se entrecerraron ligeramente. No le gustaba que la gente dañara los árboles, y no solo por razones obvias. Miró a Kakashi mientras el Hounin permanecía perfectamente quieto en el crepúsculo, evaluando su plan aproximado y pensando en cambios. Esto hace que sea imperativo que ataquemos primero, Naruto concluyó Kakashi. O si no, Sasuke nunca podrá entrar. Invarimos la ciudad o luchamos desde afuera. Preguntó. Naruto frunció el ceño, esa era una buena pregunta. Si entrarán, habría problemas para atraer la peor parte de los otoshinobi. Pero definitivamente causaría más confusión, para empezar, atacamos desde afuera. Una vez que hay suficiente confusión, entramos a la fuerza y actuamos como respaldo para Sasuke si es necesario dijo Naruto con firmeza. Kakashi asintió y Sasuke dijo solemnemente. Gracias por tu ayuda. No me importa quién seas, pero gracias. No olvidaré cómo me sacaste de la locura, sanaste mis ojos y mi cuerpo y ahora esto dijo Sasuke agradecido. Naruto simplemente le dio una palmada en la espalda con camaradería, haciendo que sus rodillas se doblaran. Sasuke lo miró fijamente por un momento y luego puso los ojos en blanco. ¿Deberíamos empezar? Preguntó Naruto con ojos brillantes. Kakashi asintió y corrieron a través del bosque hacia Otogakure con rápidos shunshis. Naruto podía sentir a Sasuke ponerse a cubierto en el borde del bosque y cuando se giró no pudo ver nada de Luchia. Solo podía sentirlo. Orochimaru realmente ha reforzado las defensas de su ciudad, ¿no? Observó Kakashi. Naruto solo pudo estar de acuerdo cuando vio los altos muros de Otogakure y extendió sus sentidos hacia ellos. Quedó profundamente impresionado por el acabado de la pared. Lo ha hecho dijo Naruto, sin molestarse en susurrar. Pudo ver que la atención de las patrullas shinobi se dirigía hacia su voz, y asintió hacia Kakashi. ¿Les damos más señales? Parecen bastante torpes al captar la voz y las intenciones de los enemigos, sonrió. Kakashi asintió y comenzó a hacer estallar su chakra y su intención asesina. Los gritos comenzaron a resonar por todo el pueblo, desgarrando la noche con sus urgentes endechas. Una campana comenzó a sonar en la aldea y Naruto pudo escuchar el frenético movimiento de los shinobi, urgentes por llegar a su ubicación. Se habían colocado cuidadosamente frente a la puerta sur de Oto ya que Naruto había sentido una buena concentración de patrullas en esa dirección. En cuestión de segundos, 30 shinobi los habían rodeado por completo y un hombre alto había desenvainado una espada, apuntando siniestramente a Kakashi. Ataque Kakashi. No sobrevivirás a tu arrogancia, afirmó. Naruto sonrió cuando vio a Kakashi entrar en acción, cortando sin piedad a los delincuentes. No importa que Jutsu le dispararon a Kakashi, ni siquiera le hicieron un rasguño. Mientras los sonidos del metal cortando la carne resonaban en la noche, miró hacia los altos muros de la aldea de Orochimaru. Ciertamente podría abrir las puertas y simplemente entrar en la aldea, pero eso no sería una verdadera distracción. Miró a Kakashi, quien esquivó sin esfuerzo el ataque de tres espadas borrosas y desapareció con un Shunshin. Un momento después, tres oponentes yacían muertos en la hierba con shurikens incrustados en la espalda. Simplemente elimínelos. Ese tipo Sharingan está tardando demasiado. Gruñó Kurama en su mente. Naruto no dijo nada, solo observó como Kakashi lidiaba con los diez ninjas nucleares restantes, usando el Sharingan para esquivar sus ataques sin esfuerzo. Un hombre pareció observarlo de repente y gritó a sus compañeros. Naruto suspiró cuando cinco parecieron separarse de Kakashi y corrieron hacia él. Eran simplemente molestias y tenía una ciudad entera que asaltar. Cuando una katana se dirigió hacia él en manos de un shinobi que gritaba, pareció desvanecerse en la noche. Usando su habilidad sensorial, desapareció en cinco Shunshin perfectos para incapacitar a sus oponentes con golpes precisos en sus puntos vitales. Mientras miraba alrededor de los cuerpos boca abajo de sus primeras víctimas, vio a Kakashi aparecer a su lado. ¿Empezamos? Sí, el clamor en el pueblo está aumentando. Saben que alguien los está invadiendo, pero no mucho más, dijo, señalando la puerta sur, completamente cerrada. Podía sentir la exigencia de todo el pueblo. No había más tiempo que perder, porque tenía que llamar toda la atención sobre sí mismo si Sasuke quería tener una oportunidad. Todos en la aldea tendrían que concentrarse en él, incluido Orochimaru y todos los demás Akatsuki presentes. Podía sentir varios chakras concentrados detrás de la puerta y sabía que atacarían en cualquier momento pronto. Kakashi, ¿estabas en los Sambu? Sí entonces estás altamente entrenado en la katana, ¿correcto? Preguntó intensamente mientras sacaba su propia espada de la funda que llevaba en la espalda. Había usado deliberadamente una larga capa blanca con el símbolo del tridente Senju pintado en su espalda. Hiraiya le había dicho que era la viva imagen de Namikaze Minato, estaba seguro de que era el propio Yondaime Okage vuelto a la vida. Los hoy dijo Kakashi, sus ojos brillaban mientras él también desenvainaba su espada. Era una concesión que el ninja copia había hecho a petición de Naruto, ya que era mucho más fácil lidiar con múltiples enemigos cuando se usaba una espada real. Las puertas se abrieron de repente y docenas de shinobi salieron corriendo hacia ellos, deteniéndose en seco al no ver ningún ejército. Solo vieron a dos hombres. Naruto asintió hacia Kakashi y comenzaron a caminar impasibles. El shinobi enemigo se dobló ligeramente, visiblemente tratando de deshacerse de la fuerza de su poderoso chakra mientras un nimbo plateado lo rodeaba y lo hacía brillar ligeramente en la noche. Podía sentir a Sasuke esperando ansiosamente el caos, y aceleró sus pasos y echó a correr. Los shinobi reunidos frente a él también echaron a correr, desenvainando sus armas en un enorme canto fúnebre de acero. En un instante había cubierto la distancia entre ellos, dejando a Kakashi detrás de él mientras se lanzaba hacia el ninja que se aproximaba más rápido de lo que podían reaccionar. Múltiples espadas lo atacaron desde todas direcciones, pero él detuvo todas y cada una de ellas, devolviendo golpes mortales. Su velocidad era fenomenal ya que sus enemigos parecían simplemente morir cuando su espada subía y bajaba más rápido de lo que podían reaccionar. Podía ver a Kakashi corriendo hacia los que estaban detrás de él, y estaba profundamente decepcionado por lo débil que se había vuelto el ninja de hoy. Una andanada de cuna y voló hacia él y él esquivó todos y cada uno de ellos sin esfuerzo, permitiendo que sus habilidades sensoriales lo guiaran para evadir las armas imbuidas de chakra. Atrapó a un shinobi que lo atacó por detrás por su brazo y lo pateó hacia atrás con tal fuerza que chocó dolorosamente con otros tres y se estrelló contra la pared de Otto. Desapareció una vez más en un estallido de velocidad, y simplemente atravesó la masa de shinobi como un cuchillo caliente a través de mantequilla. ¿Qué pasó con esta gente? Pensó con sorpresa mientras se abría camino sin ayuda hacia las puertas de Otto. ¿Es esto algún tipo de trampa? No, idiota. Este es el efecto de esa paz que les obligaste a tragar. Se han vuelto gordos y perezosos, nada comparado con los ninjas de antaño. Probablemente eso era cierto, pensó mientras incapacitaba a 10 shinobi simplemente tocando sus puntos vitales. Ni siquiera lo estaba intentando. Comenzó a sentirse mal por todo el asunto cuando simplemente tomó a un delincuente por el cuello y lo arrojó como un muñeco de trapo contra la pared. Estaba parado en el centro de lo que probablemente era toda la fuerza de Otto, sin preocuparse en absoluto mientras contrarrestaba múltiples ataques sin esfuerzo. Ah. Escuchó un grito detrás de él. Podía ver a Kakashi de pie con un corte en el hombro, chorreando sangre. Oh, los va a masacrar, pensó sombríamente y se le demostró que tenía razón cuando Kakashi atravesó sus sellos y gritó. Chidori. La noche estaba iluminada por el rayo de Kakashi, y Naruto observó como Kakashi derribaba a todos los ninjas en su camino, y saludaba mientras el ninja copia se dirigía hacia él a través del ninja Otto. ¿Cómo no estás cansado? Preguntó Kakashi, jadeando levemente. Había matado a más shinobi de los que podía contar y estaba bastante cansado, gracias a ese sharingan. Fue útil pero extrajo demasiado chakra de su cuerpo. Naruto lo estabilizó y sintió que la vitalidad fluía desde el ninja de cabello dorado hacia él, y se sintió más erguido. Soy Senju Yuzumaki, Kakashi. Mi energía física, no es trivial, dijo mirando a su alrededor con decepción, mientras el Otto shinobi se derramaba sobre ellos por todos lados con un grito incoherente. Creo que ya he jugado lo suficiente. Odio decirlo, pero estos shinobi no merecen mi tiempo. Hay algo que he querido probar desde hace algún tiempo. Juntó sus manos en el sello de Wei y los ojos de Kakashi se abrieron cuando Naruto atravesó docenas de sellos en cuestión de un instante. Parecía estar moldeando chakra con gran dificultad, literalmente forzándolo a darle forma. Katon, fuego. ¿No era el Shodai tradicionalmente débil en afinidad con el fuego? Kakashi no tuvo respuesta cuando Naruto gritó, Go Kamekiaku. La noche se volvió brillante como el día cuando olas tras olas de fuego florecieron desde la posición de Naruto, literalmente friendo a todos los ninja que estaban fuera de las puertas. El fuego era tan inmenso que en realidad se derramó sobre Utogakure desde arriba de las paredes, y Kakashi solo pudo observar estupefacto como los shinobi ofensivos fueron literalmente vaporizados por la intensidad del fuego, y vio a Utogakure siendo incendiado por las monstruosas llamas. Naruto no cedió en su ataque mientras arrojaba fuego ardiente que parecía limpiar los alrededores de otro de todos los shinobi excepto ellos. Utogakure ahora estaba rodeado por un enorme anillo de fuego ardiente que se elevaba incluso por encima de sus muros, a veces entrando a raudales para causar confusión y muerte. ¿Qué fue eso? Preguntó temblorosamente, mientras Naruto soltaba su jutsu jadeando. La destrucción fue casi absoluta ya que no vio rastros de vida en ningún lugar alrededor del pueblo y escuchó gritos de miedo en su interior. Naruto parecía quedarse sin aliento mientras se volvía hacia Kakashi con una sonrisa de satisfacción. Traté de imitar a mi viejo amigo y fracasé. El chakra del fuego es muy difícil de controlar, dijo mientras miraba el paisaje plagado de fuego. Kakashi casi se dobla. ¿Fallaste? Creo que lo lograste bastante bien, dijo mientras Utogakure parecía cerrar sus puertas firmemente. Kakashi vio el efecto del jutsu desellado en las paredes y puertas, y vio con su sharingan una enorme barrera tomar forma sobre la aldea. Sería muy difícil entrar por la fuerza ahora, ya que se habían puesto a la defensiva después del ataque de Naruto. Madara habría derretido las paredes con esta técnica y podría hacerlo de un solo sello, ni siquiera me acerqué a su destreza. Ah bueno, mi afinidad no es el fuego. ¿Y si me tomó dos años perfeccionar esta técnica? Dijo decepcionado. Luego se animó considerablemente. ¿Cuidé bien a nuestros atacantes, no? ¿Sentiste que Sasuke entraba? Preguntó alegremente. Kakashi asintió. Pero tenemos que entrar también. Oto está sellado para que nadie pueda entrar o salir ahora. Esa técnica de fuego tuya realmente los asustó, supongo dijo Kakashi secamente, observando la devastación de la técnica fallida de Naruto. Definitivamente no quería estar al otro lado de los exitosos de Naruto. Oh, no te preocupes por eso dijo Naruto sonriendo. No parecía molesto en lo más mínimo mientras levantaba la mano con la palma hacia arriba. Sus sellos son muy fuertes, pero me pregunto si podrán resistir esto. A sus ojos, una especie de Rasengan pareció materializarse en la mano de Naruto con un sonido como un silbido. El sonido fue tan agudo y agudo que hizo una mueca y su boca se abrió al ver lo que Naruto sostenía en su mano. Era un Rasengan con forma de Shuriken con enormes cantidades de viento imbuido en él. El chakra Shuriken era enorme y parecía cantar literalmente a medida que crecía en tamaño. ¿Completó el Rasengan? Pensó Kakashi, sintiendo que ya nada nuevo de Naruto lo sorprendería. Futon, Rasen Shuriken. Gritó Naruto mientras lanzaba el Jutsu a las paredes de Oto. Kakashi observó como el Rasen Shuriken de tres hojas cortaba el aire más rápido de lo que podía creer, pero también podía ver las paredes altamente reforzadas de Oto. Debe tener una naturaleza de viento en esta vida, concluyó el ninja copia mientras el Rasen Shuriken chocaba contra las paredes con un informe explosivo. El fuego de la técnica anterior se volvió frenético mientras azotaba la gran explosión creada por el Rasen Shuriken. Se cubrió los ojos por un momento cuando la luz y el fuego se volvieron demasiado brillantes y los abrió un momento después. Naruto le sonrió mientras señalaba la sección de la pared, que había sido destruida por completo. Visitamos al querido y viejo Orochimaru, Kakashi. Sasuke se deslizó limpiamente con el Shinobi que Naruto estaba destruyendo por docenas, su sigilo altamente perfeccionado le permitió mezclarse sin esfuerzo con el Oto Shinobi. Vio a Naruto simplemente matando al Oto Shinobi, era como si ni siquiera lo estuviera intentando. Entonces este es Ashirama Senju, pensó con asombro. La fuerza física era nada menos que impresionante, pensó, mientras hábilmente se mantenía fuera del camino de Naruto. Todo lo que hicieron fue morir a manos de Naruto cuando el renacido Shodai atravesó sus filas fácilmente. Vio a Kakashi deshacerse de sus atacantes con el Chidori y unirse a Naruto. Un Shinobi detrás de él empujó y Sasuke le dio un codazo en el estómago. Cayó jadeando y el Uchiha se deslizó entre las filas y entró en la puerta, abriéndose paso entre varios Shinobi suicidas. Sintió un chakra subiendo detrás de él y estaba justo frente a la puerta cuando vio a Naruto gritar, Katon, Gou Kamekiaku. No tuvo tiempo de sorprenderse cuando su visión fue consumida por un fuego candente. El esqueleto púrpura de Susanoo lo protegió de las peligrosas e inmensas llamas, y vio morir a todos los Shinobi fuera de las puertas junto con los guardianes. Esta es mi oportunidad. Desapareció con un Shunshin y simplemente pasó las puertas que se cerraban, apareciendo dentro de Otogakure. Suspirando aliviado, sustituyó su Itaiate de Konoha por uno de Oto y comenzó a buscar alrededor de la sombría aldea. Difícilmente estaría fuera de lugar ya que el ataque de Naruto había puesto a toda la aldea en el fuego, literalmente. Sonriendo ante su propio sentido del humor, Sasuke corrió por las calles, usando el Sharingan para buscar chakras familiares. Pudo ver cómo se activaban poderosos sellos para reforzar la defensa, pero no le preocupaba. Después de todo, Naruto era quien era. Efectivamente, el pueblo tembló violentamente y cuando miró hacia atrás vio un enorme agujero en las paredes. Siguiendo el chakra más malicioso que estaba seguro pertenecía a Orochimaru, corrió hacia la base lo más rápido que pudo. Oto reflejaba la personalidad de Orochimaru, pensó Sasuke mientras observaba el miedo lúgubre que invadía la aldea. En verdad, no era una aldea en el verdadero sentido de la palabra, pero era una gran guarnición. Su Sharingan pudo ver la entrada oculta en el suelo y se dirigió hacia ella. Alto. ¿Qué asuntos tienes aquí ahora? Llegó la voz de dos guardias. Sasuke se giró y los observó, parecían ser guardias de nivel Hounin de algún tipo. Su presencia no hizo más que confirmar sus sospechas. No dudó cuando sus ojos se transformaron en mangequio. Amaterasu. Las llamas negras celestiales cayeron sobre el desventurado Shinobi, una técnica que estaba mucho más allá de su capacidad de contrarrestar. Sabía que pronto serían cenizas. Acercándose lentamente a la trampilla oculta, comenzó a considerar cómo abrirla. Apretó los dientes con frustración porque ninguna solución parecía llegar a él, se suponía que esto era una misión clandestina. Tenía que mantener el perfil más bajo posible. Su corazón se apretó cuando escuchó un largo grito de dolor desde dentro de la base, no quería saber qué significaba porque reconocía bien la voz. Las llamas púrpuras de Susano se materializaron y formaron al guerrero esquelético, y levantaron su espada en lo alto del aire. Con un grito enfurecido, Sasuke hizo que partiera en pedazos la misma tierra sobre la que estaba y aterrizó entre grandes cantidades de escombros. Una mirada alrededor del lugar excesivamente limpio y poco iluminado le dijo dónde estaba, junto con otro grito lleno de dolor de su cautivo sensei. Él estaba aquí. El odio hacia Luchia que ardía en su alma estalló y corrió hacia el sonido de los gritos. Esos gritos fueron silenciados por los sonidos de la batalla que siguió afuera y vio a toda la aldea caer en un estado de agitación. Muy pronto sólo pudo escuchar los sonidos del poderoso Jutsu y del moribundo Otto Shinobi. Si fuera lo último que hiciera, haría que Orochimaru pagara por sus acciones. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.